Cuando yo estaba chiquitillo, a mí me mecían al estilo Costa Chica en una maca. Me daban tres mecidas para Guerrero y dos mecidas para Oaxaca. Por la simple y sencilla razón que nací entre estos dos estados hermanos que nadie en el mundo opaca. Con tristeza y mucho dolor en mi corazón comparto que se nos va de este mundo una gran persona, una gran mujer, una excelente madre, una excelente hija, una excelente amiga, una excelente esposa, un excelente ser humano, una excelente empresaria, una mujer que partió de su pueblo natal, lo de Soto, Oaxaca, hace muchos años, con sus hijitas prácticamente desnudas, pero con una maleta llena de ilusiones, de triunfar en la vida y sacar a estas pequeñinas adelante. Llegó con una mano adelante y otra atrás, como lo decimos nosotros en la Costa Chica, trabajando de sirvienta, de un lado a otro, pero siempre de la mano con sus hijas. Pero lo que siempre le caracterizó fue su sonrisa y ese deseo de triunfar en la vida y sobre todo de enseñar a trabajar a las que hoy son grandes mujeres, entre ellas a mi hermana Juana, la cubana, conocida a nivel mundial. Y hoy quiero decirle a Juana que donde Dios pone un punto final, nunca de los nunca se siembra una duda. Duele, porque dice un dicho que no hay que llorar. Así lo dice la razón. Pero yo le digo hoy a la razón que el sentimiento es más fuerte que ella. El mismo Jesucristo lloró cuando le dijeron que había muerto su mejor amigo, Lázaro. Y lloró ante su tumba. Juanita, si tienes que llorar, hermana, llora, desahógate. Pero recuerda que eres el pilar hoy tú, de tu casa, de tus hermanos. Fuerza, valor. Tu mamá se fue en paz, satisfecha. No los dejó, como decimos en la costa chica, de pechos. Los dejó realizados. Los dejó como tiene que dejar una madre a sus hijos. Trabajando, en paz, sin vicios. Gente de bien, gente querida por todos nosotros. Descanse en paz, Sira, la morena. Sira, la guerrerense. Sira, la oaxaqueña. Sira, mundialmente hablando. La tradicionalmente Sira, del pescado a la talla. Viva Oaxaca. Viva Guerrero. Viva Barra Vieja. Viva Acapulco. Descanse en paz, mi querida Cirita. Te amo.